Buenas noches, Franco. Buenas, ¿cómo estás, Guido? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a... bueno, soy artista... ¿Qué tenés en la remera? Tengo en la remera un cartoon, soy artista digital y artista... ¿Pero eso lo haces vos? Yo soy animador y diseñador de... ¿Quién es el de la remera? Soy yo. ¿Sos vos, no? No quería decir, porque por ahí... Sí, sos igual al de la remera. Bueno, bien. Sí, soy mitad humano, mitad cartoon, por ahí. ¿Así te sentís? Así me siento. ¿Y con quién viniste? Hoy vine solo. ¿Cómo hoy? Hoy vine solo. Ah, bueno, 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 bueno. Piensa, piensa volver, piensa ganar y volver. Elegí, Franco. Actrices destacadas. Si nacieron en México, en Estados Unidos, en Inglaterra o en España. Bien, no es el que no quería. O sea, querías este. Quería este. ¿Cuál no querías? Ah, el de los lugares. Avellaneda, San Isidro, Liniers. Niños. Se nacieron en México.